Buenas tardes, nosotros somos la personalidad que nos encontramos aquí mismo, esas guaguas son de nosotros. ¿En qué parte ustedes se encuentran ahora mismo? Nos encontramos en Ditrán, por esa guagua cada una está financiada. ¿De qué manera nosotros vamos a cumplir a la financiera y a la familia de nosotros que ayer pasaron hambre y hoy también, y nos tienen con una respuesta, que no van a dar una respuesta contundente, que hoy, pero hoy a qué hora, nos están durmiendo, nos están engañando como palomas, ya nos estamos agotando, estamos perdiendo el conocimiento por nuestro derecho, porque la familia vale más que todo en la vida, pero ya estamos agotados, se nos están cayendo los ánimos de problemas, que nos maten a todos. ¿Y usted, señores, qué es lo que exige? Bueno, mi nombre es Gerson, Gerson Galván, y estamos aquí en pie de lucha. Somos una parte de los choferes que trabajamos en el mercado nuevo, y estamos aquí luchando porque nos han detenido los vehículos, nos han detenido las guaguas, y ahora ellos exigen que para poder entregarnos las guaguas, tenemos que pagar una multa de 10 mil pesos por cada una. Donde tienen incautadas aquí unas 35 a 40 guaguas, que vienen siendo la suma, casi menos de 400 mil pesos, de a 10 mil pesos cada una. Entonces no tenemos dinero para sacar esos vehículos. Hablamos del director de Entran, con el señor Hugo Vera, estamos esperando supuestamente una respuesta que nos iba a dar, y tenemos el día entero aquí frenado, esperando la respuesta de él. No se nos ha dado la respuesta todavía. Hasta ahora estamos pacíficamente. Estamos evaluando la situación, si nos dan la respuesta congruente que necesitamos, que se nos entregue nuestro vehículo y se nos genera la multa, porque no tenemos dinero para pagar multa. De lo contrario, vamos a tener que proceder a tomar otro tipo de medidas por la violencia. Está bien, gracias.